Hola a todos, ¿qué tal? Carreristas, carreristas, seres humanos, seres vivos, personas Mundo, universo, planetas, moléculas Hoy vamos a estar viendo el Reddit Vamos a estar chusmeando un poco los memes que manda la gente al Reddit Recuerden que si quieren ser parte de esta dinámica Todos pueden mandar lo que quieran, sus momos, en vídeo, en fotos, como quieran Tienen el Reddit en la descripción de todos mis vídeos Búsquenlo y métanse, boludo, ¿sí? Por favor, pónganle onda a la vida, ¿sí? Por favor, vengan al Reddit, por favor, que quiero reaccionar A sus momos, porfa, gracias Espero que les guste el vídeo, les mando un abrazo muy grande Cuídense mucho, sean felices, adiós A ver, veamos ¿Factos o van? Pubertad en las mujeres, pubertad en los hombres 100% facto Por eso nadie te habla, Marcela Marcela, ¿cuántos años tienes? Mi edad es solución de la ecuación 12x más 3, 13 igual 61 Amigo, Marcela, ¿qué onda? O sea, no solo es una nerd, sino que es un anciano en un cuerpo de una niña Cosas que Estados Unidos ya no vende, parte 1 No entendí Mi inteligencia Uy, me agarró ganas de ir al baño, ahora vengo ¿Qué te colás? ¿Qué pasa acá? Me tocaron el culo Ay, amigo, Alejo y Valentina es buenísimo Dios crea a los humanos para que se reproduzcan Los humanos crean el condón Como si alguien usara condón igual, ¿no? Para empezar, la primavera Ay, viva el amor Idénticos Alguien de acá, de mi casa, se parece Se parece A este A Miru A ver quién A quién Es igual, ¿eh? No lo puedo creer que sea idéntico y que lo haya hecho sin querer Vale, pa Ay, Dios, cómo extraño ser niño Amigo está a tomar el mejor vaso de agua jamás creado Literal, boludo Literalmente ¿Qué es el amor? Amigos, se fueron a la mierda, amigos, se fueron al choto Se han gemido durante foro con legisladores En un sentido democratizador también creo que no hay ninguna razón para que en nuestras instituciones Se sintió reincómodo Una mesita para mí Ay, amigo, what the fuck Desde ese día Lotso no volví a ser el mismo Y es una masa que hay que hacerla así Sí Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me mandó? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡La cagaste! ¡Oh, Dios mío! ¡La cagaste, weón! ¡La cagaste entera, weón! ¡Me la cagaba, hermano! ¡Re duro! ¿Qué es esa pose de viejo duro? Mi mamá piensa que es el vocabulario de los streamers Mi nombre es Santiago Y estamos con mis dos primos Él es Carrera ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están hoy? Y él es Unicornio ¡Hola, hermanos! Estaremos haciendo cosas muy entretenidas Pero sin antes Introducir a nuestro amigo Matute ¡Hola, Matute! ¡Salúdalos! Matute, no habla Pero ahora habla Y ahora no Ahora no habla más ¡Wow, Matute! ¿Cómo lo haces? Cuéntanos ¡Oh, perfecto, hermano! Increíble ¿Será que alguien realmente piensa que hablamos así? No, a ver, Duki Amigo, qué capo el Chucky Cómo la gente que mide 1,50 se levanta ¿Pero por qué mandan esto? ¡Qué raro! Muy específico Era muy enano, boludo Era demasiado enano Estuve probando lo que hice de desayuno Ahora voy a probar a ver qué tal me quedó No sabés respirar, tranquilo Aquí te enseño A ver Requisitos Pulmones ¡Ay, la puta que me remil parió, boludo! Empecé mal Amigo, le mando este tutorial a mi abuela En el paso uno pierde Fuma desde los 12 años, más o menos, mi abuela ¿Cómo te va? Hola Decime, ¿qué vas a hacer para nosotros hoy? ¿Spurs? El Tottenham Spurs Pacha Escuchen este Y viene una mina y me dice Pensionó un montón Después de escuchar a Carla decir el chiste más rancid y virgen del mundo Se reía una banda ¡WTF, amigo! O sea, el video empieza raro y termina peor Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar ¡Qué autazo! ¡Gran auto! Oh, we're doing it again We got the Raising Cane Then we go again Ay, si el perro hacía ¡Qué! Era buenísimo ¡Ay, yo soy Pablo! No, no, no es Caironi ¡Yo soy Onigua! ¡Yo soy Natasha! ¡Y no, no me Austin! ¡Y yo somos seus amiguinos! A esto le falta un ¡Chup, chup, 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 chup Mentolado Mentolado ¡Y las manitas! ¿Qué? ¿Qué? Mentolado, chupapija El otro día vino a casa Pedí helado Me hizo pedir menta granizada para él solo, boludo Gusto de mierda